Bueno, buenas tardes Amanda, estamos con la escritora colombiana Amanda Barrera Manga, residente en Holanda, quien acaba de editar uno de sus libros, El Niño que Nació con Alas. Amanda, queremos preguntarle algo sobre su vida, las razones que usted tiene para escribir y los temas a los cuales usted se enfrenta cuando escribe. Primero eso, y después que nos cuente un poco su experiencia acá en Holanda, como escritora y como colombiana, por supuesto. Ya, gracias Pablo, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es que le hable con respecto a mis libros. Bueno, yo escribía desde que tenía más o menos como unos 15 años, que yo recuerde, ¿no? Y de hecho comencé escribiendo en el colegio, en el bachillerato, y vendía mis escritos a mis compañeros cuando nos tocaba hacer escritos de literatura en español. Vendía los escritos y curiosamente tengo una anécdota que de pronto haga la pena contarla, que es que mis cuentos nunca ganaban, pero los que yo vendía siempre ganaban. No sé qué pasaba, pero siempre ganaban mis cuentos. Pero no los que yo escribía, sino los que vendía, pero por supuesto, yo no podía decir que yo los había escrito. Ya los había negociado. Y aquí, con respecto al libro que saqué en este momento con la colaboración de Pablo y de Irene, que en este momento me acompañan y están tras bambalinas. Bueno, gracias. Ante todo, gracias por esa colaboración que me brindaron. Y gracias por estar aquí y gracias por tomarse la molestia de acompañarme en este día. Bueno, El Niño que Nació con Alas es un libro que escribí en Bogotá, donde viví por 27 años, y donde trabajé y donde prácticamente hice mi vida. Y lo escribí pensando un poco en mi infancia. Pero no es toda mi infancia, porque como ustedes si lo han leído, se dan cuenta que tiene muchísima fantasía. Es un libro fantástico, 100%. Pues un niño que nace en pleno siglo XX con alas, y es el bom del hospital donde nace, la mamá se desmaya, los amiguitos del colegio se quedan impresionados cuando él va a clase y la profesora lo presenta, y él abre sus alitas y los chicos se acercan para inspeccionarlo, para mirarlo. En pleno siglo XX, un niño con alas, yo también me desmayaría, la verdad. Pero bueno, esa historia nace de miles de cuentos que los niños, les escuché muchas veces, porque tengo una muy buena relación con los niños, me encantan los niños, los disfruto, me los gozo, como decimos ahora. Y entre sus fantasías les escuché muchas cosas que yo me quedaba pensando, bueno, pero esto puede pegar con cuento, ¿no? De ahí le tomé no todas las ideas, pero sí algunas pocas ideas de los niños, el resto es la imaginación que Dios me dio, que vuela todo el tiempo. Y lo fundamental fue concretar la idea y sentarme a escribirla. La escribí en las noches después que salí de la oficina. Y creo que me gasté como unos tres meses escribiendo la historia, porque me tocaba parar más o menos, después seguía. Hasta que la terminé. La iba a sacar en Bogotá, pero se me atravesó el viaje a Holanda, entonces todos los preparativos allá quedaron listos. Y bueno, y finalmente se pudo hacer, se pudo concretar la idea acá. Amanda, usted transmite muchos buenos valores en ese libro. Yo lo leí, lo he releído varias veces, el libro. Y me gustó mucho. Y lo que más me gustó fue cómo a través de la historia, a través de los personajes que están en el libro, se transmiten buenos valores. ¿En otro tipo de libro que usted hace, ¿intenta lo mismo o le sale lo mismo con su personaje? Este libro, como tú lo dices, tiene muchos valores. A ver, estos valores yo pienso que fueron de casa. Tuve una gran maestra, que fue mi madre, me enseñó cosas fundamentales, como el respeto, como el saber escuchar, como el perdonar, como el ayudar a los demás, como ser prudente cuando era necesario, como mostrarse uno tal cual es. Y yo pienso que esto fue fundamental. Yo tuve esa gran maestra. Entonces, creo que de ahí nacen esos valores. Fundamentalmente, pienso que fue la educación que recibí en casa. ¿Y en los otros libros usted intenta lo mismo? Bueno, lo que sucede es que yo escribo para adultos, y cuando escribo para adultos, creo que esta escritora de libros de niños desaparece absolutamente. Es otra. Ahí hay una persona más crítica, con más, obviamente, con más filosofía con respecto a la vida, con más criterios de avanzada, con historias que también tomo un poco de la realidad, pero le conviene, le meto también mucha fantasía. Pero cuento lo que es la vida cotidiana, de pronto historias urbanas, de pronto algo que vi, algo que se me quedó del pasado y que lo puedo traer en este momento. Pero son historias que pueden ser, como bien lo voy a decir, aunque no creo que suene tan cacafónico, son historias para adultos, no para niños, porque, como lo digo, cuando escribo para niños, soy como una niña, esa niña atraviesa que todos llevamos dentro y que esa imaginación que todos tenemos. Pero cuando me escribo a sentar para adultos, desaparece por completo esa niña y soy una mujer ya con todos los criterios que necesito para escribir. Usted es colombiana y Colombia ha producido, y sigue produciendo, ¿no? En el caso suyo es notorio. Buenos escritores, ¿eh? Hay muy buenos escritores en Colombia. Tienen el premio Nobel especialmente, ¿no? Sí. ¿Qué, usted como colombiana, ¿cómo define a su premio Nobel? Bueno, para mí el premio Nobel es... fue, porque en este momento está retirado de la vida pública, pero sigue siendo, por supuesto, porque no ha muerto, una persona que supo plasmar la historia del Caribe, donde yo también nací, perfecta. Porque la historia del Caribe que escribe García Márquez, y voy a referirme a Cien Años de Soledad, es fantástica. Y así es el Caribe colombiano. Es un pueblo, son ciudades fantásticas, con una cantidad de cuentos, de anécdotas, que García Márquez rescata magistralmente en Cien Años de Soledad, contando parte de la historia también, porque hay mucha, mucha, mucha realidad también en ese libro, y mucha fantasía, cuando por lo menos pone a Remedio, no recuerdo si es Remedio, la Bella a volar, y pone a, ¿cómo se llama? A la abuelita que también se encoge, que era por allá que ya cabe, que ya cabe una cajita de fósforo, cosas así. Pues me parece un tipo al cual, por supuesto, respeto, respeto enormemente, y me parece uno de los grandes escritores contemporáneos que tenemos en este momento. Es un señor que merece que todos los escritores nos quitemos el sombrero. Infortunadamente, creo que ya terminó su carrera como escritor, por lo que está atravesando, pero nos dejó un buen legado, nos dejó un buen y muy grande legado. Yo, personalmente, me he leído casi todas sus historias y me encantan. Y curiosamente, él comenzó como periodista, ¿no? Sí, sí, lo mismo que usted. Exacto. Así que tiene que seguir ese camino, ¿no? Él comenzó como periodista y fue muy bueno también. Muy buen periodista. Escribía más que todo crónica, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos podría decir como un mensaje general así al mundo, a los seres humanos, para que quede plasmado en este video de culturaivideo.com? Gracias, Pablo. Bueno, pues, primero que todo, yo creo que los seres humanos debemos mostrarnos tal cual somos. Y para mí que somos seres manoseables, seres simples. Nacemos y no podemos creernos más de lo que somos porque realmente la realidad que vivimos es esa. Es una realidad simple que nosotros mismos complicamos de acuerdo a todos los roles que armamos y de acuerdo a todas las guerras que armamos. Pero si miramos el mundo con una simple vista y lo miramos con sentimientos de personas con capacidad pensante, creo que tendríamos un mundo mejor y más simple. Bueno, Amanda, antes de despedirnos, ¿usted nos puede indicar su sitio web? Sí, mi sitio web es amandabarrera.com www.amandabarrera.com Bueno, Amanda, muchas gracias por darnos este tiempo y esperamos que esta entrevista sea muy productiva para todas aquellas personas que la vean y que hayan aprendido, porque yo ya he aprendido cositas de usted. Muchas gracias. Voy a mostrarles mi libro antes de que se vayan ustedes. Por acá lo tengo, tengo para poner en plan para que lo vean que quedó listo. Ahí está. Aquí está el niño que nació con alas. Correcto. Voy a poner en... A ver si voy a poner zoom. Ahí lo tienen, lo pueden adquirir también en el sitio web si lo desean. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Ahí. Espera, tiene que subirlo un poco. Un poquito más para arriba. Ahí. Y un poquito más para allá. Ahí, ahí, ahí. Preciso. Ya. Muy bien. Muchas gracias, Amanda. A ustedes, mil gracias. Felicidades. Gracias. Bueno.